¿Cómo construir un sueño? Una meta es un sueño tomado en serio. Tosiko, Polonia, octubre 30 del 2011. Motoi, Tobita y Yuji Kichira. Agradecimientos. Una nación puede ser considerada como un sistema. Esa fue la meta que se propuso Kichira. Dos preguntas claves. ¿Es el sistema de Japón eficiente? Eso hace ya más de 10 años. ¿Podemos hacer que Japón sea mejor en 20 años? O sea, para el 2030. Yuji y su equipo lanzó una iniciativa en el 2010 para enseñar a la gente de Japón a pensar con claridad en 20 años. Yuji atribuye el inicial e impresionante éxito a primero enseñar a los adultos a pensar con claridad acerca de cómo enseñar TOC. Su filosofía también se basa en su libro que se llama Transformación Gerencial en Armonía. UA. Efectos indeseables en el Japón en amarillo se ven en el tablero y en azul se ven los efectos deseables. Ahí podemos ver dos de los efectos indeseables en amarillo. La autosuficiencia del Japón es baja alimentaria y la disparidad de los niveles de ingresos es cada vez más grande. Y al frente está la solución. Nubes. Los sistemas de atención de seguridad social están en quiebra. Y el conflicto de la entrega y de prima. El objetivo es hacer lo posible para que cualquier persona tenga un sistema de seguridad apropiado. Y para eso se deben cumplir dos necesidades. Mantener actualizado el sistema de seguridad social del Japón y mantener accesible el sistema de seguridad social. Por eso se presenta el conflicto entre aumentar la carga de pacientes actuales y médicos y no aumentar la carga de los pacientes actuales y médicos. Otra nube. La presencia de Japón en el mundo está en un decrecimiento. Entonces el objetivo es, Japón tiene el respeto del mundo, dos necesidades, B y C. Y el conflicto entre da soporte material a los países externos o invierte con enfoque para que Japón se convierta en un país más fuerte. O sea, destina dinero para afuera o no lo destina. Otro efecto indeseado. Le ha habido una continua deflación. Y el objetivo es dejar que la economía crezca. Por eso el conflicto está entre tener acción fiscal o no tener acción fiscal. Y eso... Le pega dos necesidades que es aumentar la demanda o no permitir la quiebra financiera. Eso da como origen a un objetivo que se llama hacer un mejor Japón. Y para eso debe proporcionar un mejor entorno para las personas y mantener estabilidad financiera. Pero para mantener estabilidad financiera es necesario tomar acciones sin necesidad de utilizar dinero. Pero para proporcionar un mejor entorno para las personas es necesario tomar acciones utilizando el dinero. Gastar dinerito. La realidad actual del Japón se ve muy claro que hay muchos lazos negativos. Entre ellos la causa fundamental es que la deuda de la nación es cada vez mayor porque se toman acciones usando dinero. Y los efectos negativos son no hay inversión extranjera. Estos de precio no incrementan, exportaciones no incrementan. La realidad, si hay una inyección o varias inyecciones para acudar ramas negativas, es enseñar TOEFEC, teoría de restricciones para la educación, poner las historias de éxito de TOEFEC en el dominio público y probar TOEFEC en el gobierno. Efectos previstos inmediatos de esta futura realidad. Más administración corporativa va a pensar. Eso está en el fondo del árbol. Más personal del gobierno que va a pensar y todo el mundo se desempeña a través de la capacidad de pensar. Los supuestos es que la mayoría del gobierno y de las personas de negocio son padres de niños. Enseñar es la mejor manera de aprender y los niños de cuatro años serán de 24 años en 20 años. O sea, para el 2030. Para esa década. Y aquí tenemos el árbol de la realidad futura. Pensar, pensar, pensar. Y vemos en el enlace que esto trae. Miren. Miren. La economía se energiza. El dinero, los impuestos serán utilizados para la felicidad de los ciudadanos. Miren. Miren. Las personas inteligentes se sienten atraídas a Japón. La economía sigue en crecimiento. Miren. Inversión activa del extranjero. Miren. Los japoneses contribuyen al mundo. Una rama negativa. Nosotros publicamos cómo hacer esto. Y todos los japoneses ganan respeto. Más personas jóvenes van a las elecciones. Cosa que no se ve aquí. Las personas pueden tener hijos sin preocupaciones. La población trabajadora aumenta. Y la solución es muy sencilla. ¿Qué cambiar? Tomar acciones utilizando dinero. ¿Hacia qué cambiar? Tomar acciones sin utilizar el dinero. Y cómo causar el cambio. Es enseñar TOEF. Poner historias exitosas de TOEF en el dominio público. Y probar TOEF en el gobierno. Ya lo hicieron. La gran meta. Traer más personas. Hacer masa. Multiplicar estos resultados. En el 2011. El Japón era el 22º país que introducía TOEF. Ahora puede llegar a ser el líder. Con muy pocos facilitadores. Enseñar a los niños a través de enseñar a adultos. Fue la gran respuesta. Y eso como se ve ahí. Llegó a la parte amarilla. Que es convertir a un mejor Japón. Creando la nube crítica. Y abajo se ve muy claro que cualquier adulto puede tomar tallas de TOEF. Y eso se ve un loop allá arriba. Que se crea con más intereses creados. Y va generando más gente que tome el curso de TOEF. ¿Sí? Los supuestos claves eran que la mayoría del gobierno. Y las personas de negocio. Son padres de niños. Enseñar es la mejor manera de aprender. Y los niños de 4 años serán de 24 años en 20 años. Espectacular. Esto era lo que tenía al comienzo. Como ya lo vimos. El plan futuro. Que se trazó el Japón. Con una curva. Roja. Trayendo nuevas personas. Y una curva verde. Que fue la base. La armonía. La estabilidad. El doctor Góndra estuvo varias veces en Japón. Y en el 2011 tosico. La conferencia fue en Nueva York. Esa es la página que hay que visitar. Para cualquier situación. Para cualquier situación.